Los pichones, como os comenté, no son los mejores ahora, pero es por el frío. Cuando llega a la primavera, el pichón está mucho más redondito, está mucho más grasa, tiene mucha gelatina, muchísima, por eso os falta antes lo del agua, ¿no? Prohibido usar agua caliente. Aquí lo que hacemos es un jugo de pichón, muy suave, muy liviano, casi de vivir. Yo diría, para mí es muy importante que una salsa sea muy sutil, porque cuando viene a casa, como mínimo lo más, un par de tres, cuatro de casa, entonces tiene que ser un sabor que esté muy concentrado, pero elegante a la vez, ¿no? Y terminaríamos nuestro tercer plato, que es el pichón estrofado. Muy bien. Entonces vamos a darle para allá. Lo que es realmente nuestra sostenibilidad, ¿no? Para mí es sostenible a un restaurante que ayuda a que su comarca crezca y a que su gente pueda vivir muy mejor. Y sobre todo quería hacer un rellamamiento al tema de los palomares. Se están cayendo absolutamente todos en la zona y nuestros administradores, tal vez, nada. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra cocina, pero al final nosotros opinimos de ello también. Y claro, obviamente nosotros desde nuestro pequeño oasis volvemos a hacer todo. Horne como el Cámara del Lobo. Entonces, si nos doy algún político y que tenga bien, que envíe un cable a nuestro grupo formal. Gracias.